La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el pueblo y sangre de tu Hijo Jesús La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bendito sea Señor por este mar Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea Señor por este vino Bendito sea Señor por este mar Bendito sea Señor por este bar Bendito sea Señor Bendito15 số